Esto tenemos. Y ella lo dice en la película, ¿no? ¿Cómo es la frase? Me dicen, ¿por qué no te olvidas? Me dice Alex Monet. ¿Por qué no te olvidas de él? Y le digo, no puedo, lo llevo en la cara. Aquí el rol de la película, en la ficción, es un padre que no ha ejercido de padre, que es un hombre que no sabe cuidar, que no sabe querer, que no sabe cuidarse, que no sabe quererse, que tiene unos grandes vacíos en su vida y en su persona. De los padres heredas muchas cosas, ¿no? Gente que hereda bienes inmuebles, pero lo que heredas realmente y lo que creo que es realmente poderoso es que heredas las circunstancias que han vivido o que les han tocado vivir y heredas los errores que se han cometido contigo, que seguramente también fueron los que se cometieron con ellos. Entonces ahí hay una rueda que nunca se detiene y evidentemente la explicación que le encuentro a que una persona de 21 años en un trabajo estable tenga un hijo es la necesidad de no sentirse sola o de sentir que de repente tú sí que puedes querer a alguien o existe una posibilidad de hacerlo bien, ¿no? Y la relación de estos personajes, que es muy mala, que es muy desagradable, que no tiene nada que ver con la relación que tenemos en la vida real. Quería destacarlo. Por si acaso, que da el duda. Pues mira, primero llamé a Greta porque había trabajado con ella en un cortometraje, entonces me parecía que era muy buena actriz. Me parecía que era alguien con quien yo podía comunicarme de una forma muy directa, como que no hace falta que estemos aquí haciendo construcciones extrañas, sino simplemente hablamos muy directamente y luego porque físicamente me parecen una persona muy magnética, Greta. Entonces primero contacté con ella, pero claro, en mi cabeza existía la idea de ¿y si llamara al papá para hacerte papá, no? Entonces, Eduard no necesitaba presentación. Sí que creo firmemente que es que estamos muy diseñados para querer y para que nos quieran y esa es una de las razones por las que yo empecé a hacer la película también, porque ella era una mujer que era muy joven y que estaba viviendo una juventud que era muy extraña en los tiempos que corren, que es una juventud del aislamiento. Entonces, claro, cuando pienso en la época que nosotros estamos viviendo ahora, que es la época de la hipercomunicación, ver a este personaje que es tan joven y que vive tan aislado, me conmovía mucho y esa fue una de las razones también de hacer la película. Gracias.